Ya no vuelve a mi padeje, pime al caballo, no vuelve, no. Ya no relincha de gozo, y trota alegre su corazón. Maldición la suerte iñata, que de milagro lo arrebató, ay, ay. Por mi caballo, caballo llorando, por mi orgullo. Y fue en estos mismos magos, hace dos años que se marchó, por los poderos del lado, detrás de la sombra que no ilustró. Yo de acuerdo me llamaba, con su relincho como me doy, ay, ay. Por mi caballo, caballo llorando, por mi orgullo. Por mi caballo, caballo llorando, por mi caballo. Por mi caballo, caballo llorando, por mi caballo, caballo llorando, por mi orgullo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!